Hola, todos bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, parece ser que se anuncia un nuevo Project Zero en exclusiva para Wyo, pero no acaba aquí la cosa. Parece ser que se anuncia también un nuevo cómic, una nueva novela y una nueva película de actores reales. Parece ser que Project Zero quiere volver y quiere volver con bastante fuerza. Bueno, Project Zero aquí se conoce en Europa, en otros lugares se conoce como Fatal Frame, es en América, y Zero en Japón. Pero bueno, aquí lo conocemos todo como Project Zero, y es un juego que a lo mejor para muchos de ustedes ha pasado desapercibido. Salió el primero para PlayStation 2 y Xbox, por allá por el 2000, y como digo, pues ha sido un juego de culto, survival horror, que ha sido muy bueno. Y realmente cosechó bastantes buenas críticas en Metacritic, siendo una puntuación creo que de nuevo hacia arriba. No sé ahora mismo cómo irá, porque las cosas cambian bastante, ¿no? Pero fue considerado un sobrevalorror junto con Silent Hill, y bueno, la verdad es que es impresionante. Yo he tenido oportunidad de jugarlo en su momento, y os puedo decir que el que vuelva es una gran pasada, y que lo haga en Wii U también es una gran pasada, porque creo que se va a adaptar bastante bien la jugabilidad al mando de Wii U. Pero sí que es cierto que, bueno, estaría bien que salieran todas las consolas, lógicamente, pero yo creo que Nintendo ya necesita este tipo de ventajas, podríamos decir, de juegos diferentes, que llamen al público más activo, ¿no? Podríamos decir, el que más suele comprar juegos y demás, ¿no? Y nada, veremos a ver qué es lo que acaba sucediendo. Qué más decir, no hay fecha todavía hasta el momento de salida, ni de la película, ni del juego, ni nada por el estilo. De hecho, como digo, pues el anuncio se ha hecho en una revista, así que pocas cosas se saben de él, básicamente que se está desarrollando, y poco más. No hay nada a la vista, ni de qué tratará, ni si será un remake del primero, ni nada por el estilo. No se sabe absolutamente nada, solamente de la película, que, bueno, que estará protagonizada por Ayami Nakayo, Aoi Morikawa, bueno, todas japonesas, y dirigida por Maria Sato. No conozco a ninguno, así que nos quedamos todos igual. Así que, bueno, nada más, chavales, cómic, película, novela y juego. Así que nada, veremos a ver qué es lo que, cómo surge todo esto, cómo va todo esto, y nada, espero que se empiecen a anunciar ya fechas, porque es lo único que hace falta. Así que, bueno, nada más, chavales, esto ha sido todo, y bueno, os dejo un gameplay, si queréis, también en la descripción del primer título de PlayStation 2, para que le echéis un ojo, y bueno, os olvidéis un poco de lo que habéis perdido o de lo que está por llegar también, ¿no? Siempre está bien volver a jugar esos títulos para recordar ciertos momentos. Así que nada, os dejo un gameplay en la descripción y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chao.